Buenas noches, haré la presentación en castellano, un poco por deferencia al profesor Lorenzo Yurina. Tengo que decir que el Colegio de Arquitectos está muy honrado en que venga Lorenzo. Ha costado traerlo porque es una persona ocupadísima, cada vez que le llamamos un email estaba en Bruselas, en Lisboa, ahora en Irán, en fin, no para. Es una persona, es un ingeniero, da clases en la Escuela de Ingeniería de Milán, en la Escuela de Arquitectura, en la Escuela de Bienes Culturales. Es capaz de, lo más interesante para mí de su obra, aparte de esta fase inicial de que hacías escenarios para Madonna, para Bob Dylan, etc. Cuando acabó la carrera conoció a un agente del circo y salió a hacer carpas y cosas de este estilo. Pero siendo italiano no podía dejar de ver el patrimonio impresionante que tienen. Y lo interesante de su obra es que busca la manera de que las construcciones, que las estructuras continúen haciendo de estructuras. O sea, no las cambia, no las forra de hormigón, sino que las estudia y busca la manera más simple, digamos, más económica, no solo económicamente, sino materialmente, para que continúen haciendo su función. Y además, tengo que decir que las soluciones que aplica son atractivas estéticamente. Antes hablábamos con la de Gana de soluciones que vi el año pasado. Hace tantas cosas que ni se acordaba de estas soluciones tan discretas, pero a la vez de un diseño muy apurado. En fin, para nosotros es un gran odor y paso la palabra al profesor Lorenzo. Gracias a ustedes todos para invitarme, para hacerme conocer un país que no conocía. Y entonces ha sido una buena ocasión. Y entonces, caras simpáticas, a ver un poco si puedo contarle una cosa en un poco más de una hora, de los trabajos que he hecho en estos últimos años y que sean, digamos, el interés es estructuras, edificios históricos y el trabajo de hacer que se queden en vida, que se queden viviendo por bastantes años más, por bastantes siglos más y que pasen de nosotros a los nietos, a los hijos, a los nietos y a los bisnietos y todo eso. Y entonces con la posibilidad de que nuestro trabajo de ingenieros sea un trabajo junto con el trabajo de arquitectos, el trabajo de historiadores, el trabajo de la empresa. El trabajo de quien se ocupa de edificios históricos tiene que ser un trabajo de grupo, un trabajo de equipo. ¿Por qué? Porque sí. Porque tiene que ser una cosa segura, una cosa linda, si es posible, una cosa verdadera. Los historiadores me han enseñado este hecho. Que la originalidad, la autenticidad es un valor tan importante que no podemos olvidarse. El mismo muro que en foto parece el mismo muro, si es destruido y reconstruido, es otra cosa. Hemos perdido historia, hemos perdido tecnologías, hemos perdido las huellas del obrero, del albañil que lo ha construido. Y es una verdadera, sería una verdadera lástima. Y entonces dejar las cosas en lo máximo, en las mayores posibilidades posibles, como son y como eran, bueno, es un poquito el deseo de los trabajos que les voy a hacer ver. Trabajos en el cual la idea es un poco de añadir, si y cuando sea necesario, con este criterio muy bien reconocido de la intervención mínima, de la intervención que sea la más reducida posible, pero añadir algo que empiece desde el principio a trabajar junto con la estructura antigua. Poniéndose al lado, poniéndose respetuosamente al lado de eso, porque él está ahí desde hace unos siglos, nosotros hemos llegado ahora, con instrumentos, medios, materiales, que no se confundan con el material antiguo. Algo que sea bien, bien, bien reconocible, que sea moderno, porque somos de esta época. Entonces no tenemos que hacer muros parecidos a los romanos o a los medievales. Muros o estructuras que sean estructuras que evidentemente pertenezcan a este tiempo, a este periodo histórico. Y entonces verán bastantes intervenciones en las cuales utilizo acero. Acero posiblemente en forma de pequeños elementos, de elementos pequeñitos, de cables, en muchos casos de cables. ¿Por qué? Porque es una técnica tan sencilla como pocas, donde se entiende muy bien que son elementos modernos, y donde, quién sabe, a mí me da el gusto también de entender cómo funcionan las máquinas. Y si veo un cable, yo sé cómo funciona, porque más que de intracción no puede funcionar. Y entonces veo un conjunto de elementos de ese tipo, puedo entender realmente cómo está de pie en este momento la estructura. Y entonces, bueno, es un gusto, a lo mejor de ingenieros, pero es un gusto que podemos darnos. Y otra cosa, en lo límite del posible, verán unos ejemplos que sí, otros ejemplos que no, ponerse ligeramente atrás, un pasito atrás con respecto a la estructura existente. ¿Por qué? Porque la gente que llega por ahí tiene que ver la estructura antigua. Y después, si son curiosos, si tienen curiosidad, si quieren ver qué son estos pedacitos de fierro que se le han añadido, pues se acercará más y irá a ver también estas cosas. Pero un pasito atrás, un understatement con respecto a la estructura antigua. Y pues, otra cosa, posiblemente, posiblemente, ¿por qué no hacer que estas estructuras sean vivibles, visitables? Que la gente pueda pasear por ahí, pueda verlas, pueda percibirla como algo que sigue viviendo con nosotros y que no sean solo una muestra de sí mismo, pero trabajar adentro, vivir adentro. ¿Por qué? Porque esto es una garantía de manutención. Si alguien vive por adentro y ve que del techo hay gotas de agua, bueno, lo dice alguien y a lo mejor si tenemos plata, perdón, mi español es peruano, entonces plata, por ejemplo, es evidentemente peruano. Si tenemos plata o dinero que sea, se repara el techo. Pero si nadie entra por adentro, bueno, nadie verá eso y entonces después de un poco el huequito va a ser un huecote y el problema aparece. Entonces, muy bien, vamos a ver qué se puede decir. Una palabra, una sola, una palabra clave que es el respeto. El respeto por las cosas que existen y el respeto por su unicidad, originalidad, autenticidad, todo lo que tenemos que apreciar en un edificio antiguo y unos criterios. Los criterios son muy tan conocidos que casi no merecería hablar, pero comentámonos un ratito. Algo que sea necesario, no nocivo, eficaz, compatible, durable, una intervención minimal, una mínima invasibilidad, específico, ligero, reversible. Reversible parece ser una palabra mágica, por lo menos con mi ministerio de bienes culturales. Si algo no es reversible, dicen que no es bueno, bueno, no todo eso puede ser reversible, pero sí podemos hacer algo que sea retractable, por lo menos, que se pueda reparar, que se pueda añadir algo, que se pueda quitar algo. Bueno, yo creo que sea una forma de plantear conceptualmente un proyecto que puede ser útil. Entonces, tuercas en lugar que soldaduras, estructuras que sean pequeñitas para que entren adentro de una puerta angosta y que se puedan también sacar. Bueno, cosas que puedan un poco modificar nuestra actitud. Y además, otro adjetivo que podríamos darle, una intervención de tipo activo, que quiere decir que empieza a trabajar desde el primer instante. O sea, que no espere que la estructura casi, casi, casi vaya a caerse para que la ayudamos a no caerse, a no colapsar totalmente. Pero que desde el primer momento, si es posible, tome en sus espaldas una parte, 5%, 10%, 20% de la carga que esta estructura ya no alcanza a aguantar. Entonces, que trabajen desde el principio. Entonces, nuestra nueva estructura tiene que convivir, convivir con la estructura antigua y unas intervenciones que sean prudentes, obviamente. El respeto quiere decir ser prudente. A los médicos se les enseña una cosa primero, que no se dañe al paciente. Esa es la primera cosa. Y lo que pedimos nosotros a nuestro médico, que nos haga cositas pequeñas, que intervenga solo en el hígado, que no me mate el estómago, posiblemente. Entonces, cosas que sean miradas y que no dañen, evidentemente. Y entonces, la autenticidad, el tomar decisiones innovativas, ¿por qué no? Para hacer que antiguo y nuevo vivan y trabajen juntos con una cooperación entre varios personajes, entre ellos arquitectos e ingenieros, que tienen que decir la palabra, espero, final. En muchos casos, la palabra final no la dicen ni los ingenieros ni los arquitectos, pero los administradores y todo eso. ¿Cuántas peleas he perdido cuando me han dicho, ponemos la librería o el almacén, etc., al primer piso? Diciéndole, por favor, pongámoslos al piso abajo. No, 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 no hay. No, pero no se puede, hay, hay. Entonces, esto quiere decir hacer que la bóveda sea reforzada, que las paredes sean reforzadas, que las cimentaciones sean reforzadas, tener un riesgo en la cabeza. O sea, muchas cosas para no poder convencer a un señor al cual le gustaba poner algo al primer piso, primero o segundo. Bueno, y entonces hay que vivir, vivir con y en y por este bendito edificio, porque restaurar es un deber, un deber social y cultural. Bueno, la idea es de hacer una intervención, entonces, respetuosa, pero además sin congelarse, sin congelarse en nuestra actitud, no es que tenemos que ponerla en una refrigeradora y nada más, hay que utilizarlas. Bueno, y les hago a ver un poco de ejemplos, sobre todo con cables, elementos livianos, que sean ligero, aditivos, activos, etcétera, etcétera. Esto no tiene nada que ver con cables, pero sí ha sido mi primer trabajo, he empezado con esta cosa de aquí, que se llama Palazzo de la Regione, que es el más antiguo edificio civil de Milán. Y más que todo, en toda esta cosa, fíjense, mi municipalidad, siendo que por aquí abajo está pasando la metropolitana y había un poco de vibraciones, estábamos en 1978, habían dicho, esta parte de aquí hay que quitarla. Era una parte de María Teresa, 1770, la parte de abajo, 1223. El comentario era peligrosa, quitámoslas. Entonces, hemos hecho una batalla fuerte y la batalla se ha ganado con diagnóstico. Muy poco trabajo, de hecho, mucho diagnóstico que ha podido demostrar que con pocas intervenciones, pequeñas intervenciones, se podía reparar, se podía darle valor y seguridad a esta estructura. Y entonces, bueno, esto era uno de modelos, lo digo a los ingenieros, 1978, cada uno de estos puntitos se daba a mano. X igual tanto, epicilón igual tanto, y con, no, con el ordenador normal, con la, ¿cómo se llama? Las tarjetas de papel, esta vez. Y entonces, bueno, pero hemos sacado unos resultados interesantes. Entonces, por ejemplo, encontrando de cuánto se había bajado, se habían bajado desde el 1200 hasta hoy, estas columnas. ¿Saben cómo? Interpretando las fisuras. Estas fisuras se abren, ya se han abierto en varios puntos. Hemos retrointerpretado, una beca análisis, el de cuánto se han abierto las fisuras, para entender de cuánto se han hundido las columnas, para ponerle este hundimiento adentro del modelo y para obtener una definición más verdadera del estado de tensión de esta estructura. ¿Por qué? Porque en este periodo se han inventado, yo me he inventado, el double flat jack, que es esto. El flat jack, los gatos planos, gato plano, un gato plano, ya existía en mecánica de las rocas. Esta ha sido una ocasión para inventarse el gato plano doble, que ofrece una cosa muy interesante, que es no solo el valor de la tensión en situ, más bien el valor de la tensión límite, poniéndole dos gatos planos y poniendo una carga, se entiende cuando se forma una grieta, quiere decir que esta es la carga límite de la mampostería, de la albañería, y entonces sabemos el cuánto trabaja y el cuánto podría trabajar teniendo un factor de seguridad. Es interesante esta prueba, que ha salido de un amigo, que era Marco de Tibardeschi, que me había hecho una pregunta, y la pregunta era, me gustaría mucho hacer unas pruebas en grandes escalas sobre esta estructura, ¿cómo se hace? No se puede. Hemos hecho unas pruebas de vibración, que ahora vamos a chequear con otras pruebas de vibración para ver si algo ha cambiado, y la otra frase que me había dicho era, ¿cuánto sería interesante ponerle una mano adentro de la pared y pedirle si está bien o está mal? Bueno, los gatos planos llegan de esta frase, de esta pregunta, ya ponémosle algo adentro y vamos a ver qué le está pasando. Muy bien, y entonces, 40 años después, la parte de arriba sigue existiendo, la parte de abajo también, y entonces, por ejemplo, pequeñas intervenciones, aparte del pichón, que son cables puestos afuera, con elementitos que se anclan muy bien a la pared, y entonces el cable no tiene 60 metros de longitud, pero tiene trocitos de 6-7 metros cada uno, así que si se forma una grieta en la parte interna, ya resiste. Y evidentemente, los señores de la energía eléctrica utilizan cualquier cosa para ponerle sus cablitos, y el respecto es siempre un poco opinable en todo esto. Muy bien, vamos a ver cables, cables de veras. Aquí estamos en un castillo bastante cerca de Milán, lo hemos visto, ¿verdad? Hace un año, con un grupo de amigos, este se llama Trezzo Dada, Trezzo Zulada, hay una torre y hay esta pared, hay esta pared. Este es un dibujo de Leonardo da Vinci, que ha trabajado y vivido ahí por un cierto periodo, la familia se llamaba Visconti, 1300, 1400, bueno, el castillo es de 1300, Leonardo vivió 1450, más o menos, por ahí. Y entonces, este pobre pared es uno de los pocos restos del castillo, porque el dueño, a mitad de los 800, había vendido este castillo a trozos. Eran bloques grandes de piedra, una piedra que se llama Chepo, Chepo Dada, muy lindo. Aquí a Río se cargaban los bloques en los barcos y lo utilizaban para otras cosas. La pobre pared que ahí ven, estaba hecha de ladrillitos pobres, de piedras redondas, y entonces nada tan interesante, y entonces ahí se ha quedado. Bueno, pero esto es peligroso, porque estos son 80 centímetros, estos son 22 metros por 25 y esto está ahí, quién sabe cómo. Entonces la pregunta que me han hecho es, construimos, vamos a hacer algo que pueda darle un poco de seguridad. Por supuesto, algo provisional, algo temporáneo. Son 15 años que está ahí como temporáneo, esto es evidente, pero igual, la idea era temporáneo. Entonces, ¿de dónde llega una idea? Yo tengo un elemento muy esbelto, tenemos que darle un poco de resistencia, y por qué no utilizar cables, como en este caso. Y entonces los cables han sido estos, sencillamente. Son cables que llegan a un nivel intermedio, a un nivel alto, por un lado y por el otro lado. Y por aquí hay unos micropilotes que entran en la tierra. Cada uno de estos cables aguanta la estructura en el sentido de impedirle parcialmente el desplazamiento. He hecho esta foto en un día un poco especial, con luz, con todo eso, usualmente no se ve mucho. La gente pasa por ahí y no lo percibe casi, ¿no? Y esto es bueno, o sea, que no se den cuenta, sino uno quiere verlo. Las cosas nuevas tienen que verla quien quiere verlas, ¿ya? O sea, que no te tomen inmediatamente la atención. Y entonces la idea de mi ministerio era, por favor, no me hagas ni un hueco, ni un hueco. Y entonces yo he utilizado los huecos ya existentes, eran para andamios, ¿ya? Entonces he utilizado eso, he puesto estos cables, esto es la placa por la izquierda, la placa por la derecha, un elementito pasador adentro y nada más. Y pues estas cosas que se bajan, que llegan aquí abajo, hay unos micropilotes, hay estas plaquitas que son ligeramente dobladas para acoger los cables y nada. Y está ahí. El deseo era que fuera algo provisional. Provisional no es, pero bueno, así, así se queda. Otra intervención donde teníamos menos espacio. Ahí se podía alargarse un poco, cinco metros por un lado, cinco metros por otro lado. Y si no lo tenemos a ese espacio, entonces otro castillo, es un castillo, se llama Forte Fuentes, el periodo de la conquista española en Italia. Y, bueno, llega Napoleón, le fastidia a este fuerte, decide de botarlo, de destruirlo. Y entonces, ¿qué hace? Hace una cosa muy simpática. Él dice, y sus ingenieros eran listos, dice, esto funciona bien, ¿por qué? Porque es una caja, una caja con su cubierta, con sus forjados intermedios y todo. Yo quito toda la parte de madera, quito el techo, quito los forjados, dejo la estructura así a los cuatro vientos y le pongo un poco de polvo negra que exploda en unos puntos y dejo que el tiempo haga su trabajo. Bueno, no ha sido así, ¿por qué? Porque en esta estructura las hiedras han ido creciendo, 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 por un lado y por otro lado, ¿y qué han hecho? Bueno, han organizado, aquí es poco, en otros lugares hay muchas hiedras, han organizado una armadura vegetal por un lado y por otro lado. Al final, la administración de eso decidió de hacer limpieza, quitando toda la hiedra y lastimosamente las paredes se estaban cayendo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Una hiedra ITEC, una hiedra artificial, que es esta, no son rojos evidentemente, son gris. Un elementito a la izquierda, un elemento a la derecha, elementos verticales. Aquí arriba hay una vigueta, son dos C, el elemento vertical sube, 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 hay un tornillo para poder aplicarle carga y entonces mi nueva estructura es un muro, una barra de fierro a un lado, otra barra de fierro al otro lado, 30 milímetros y 30 milímetros, repetida, que entonces pueda ayudar la estructura con una prexoflexión más fuerte y dándole también una resistencia a tracción. Y entonces, detalles, detalles de estos elementitos de aquí, de estos elementitos, que son estos. Por ejemplo, el truco es que yo antes voy a poner eso, después pongo mi barra, la pongo adentro, sencillamente, le aplico desde arriba o desde abajo una carga y al final, y solo al final, hago esta operación, o sea, este tornillo, este, este, no sé cómo se llama, este, lo voy cerrando bien, así que no haya movimiento relativo entre que la barra, el elemento de fierro y la pared. O sea que todo esto vaya a ser un conjunto que trabaje de forma monolítica. Son como los estribos, digamos, en una viga en concreto, que impiden desplazamientos a corte. Y esto es reversible, evidentemente. Que no sea lindo, puede ser, pero que sea reversible, seguramente sí. Y sirve, evidentemente, a todo nuestro trabajo. Y pues, ¿qué le podríamos hacer? Estos son rendering, una serie de cosas que, digo, qué pena, Napoleón ha quitado los forjados y el techo. ¿Por qué no tratamos de ponérselo otra vez? Pero no puedo poner forjados de madera, porque si no, esto ya no es una ruina. Y los dueños, dueños del ministerio, quiere dejarlo en este estado. Y entonces le voy a poner unos forjados invisibles, o transparentes, o poco, que se perciban bastante poco. Cosas como estas, como estas, como estas. Elementos horizontales de ese tipo, que vayan ligando las cuatro paredes y le impidan de abrirse, y en un sentido, y en el otro sentido. Para afuera y para adentro. ¿Y cómo funciona esta cosa? Miren, miren esta cosita de aquí, que llamo diamante, eso. Funciona de esta forma, miren eso, uno de estas cositas. Hay una fuerza, la de allá, un sisma, el viento, que empuja por adentro, muy bien, estos elementos de fierro, estos, más este elemento y este elemento, que son elementos telescópicos, pueden ayudar a la estructura a no colapsar. Por un sentido, y esto es fácil. Pero por afuera, ¿quién trabaja? Estos. Adentro de la misma estructura, ya, se van canalizando fuerzas que llegan a cuál punto. A este punto y a este otro punto, que son dos puntos fuertes. Son dos puntos resistentes, bien resistentes a cargas horizontales. Y entonces, esta pared no puede moverse ni en un sentido ni en otro sentido. Y siendo que hay una simetría a los cuatro lados, ninguna de estas paredes puede hacer un movimiento de ese tipo. Entonces, forjados, poco visibles, si no invisibles, y activos. Y pues, había un montón de huecos por aquí adentro. Y entonces, con este amigo arquitecto, Marco Dezzi, hemos decidido de tapar uno de estos huecos, porque si no se me caía en la cabeza. Y se ha utilizado, y esto ha sido muy criticado también, a uno le gusta mucho y a otro no le gusta por nada. Ya, a mí me está bien. Elementos que no son gris, que son rojos, que son los ladrillos, verdaderos, y que son puntales, de hecho. Y que me impiden a esta parte de allá, por ejemplo, mire eso. ¿Quién se atreve a pasar por ahí abajo? Con este arco de Damocle en la cabeza. No se puede. Y entonces, hemos hecho cosas como esa, que evidentemente tienen una función estructural. O sea, adentro, aquí, hay unos elementos de refuerzo que se empotran bien a la izquierda, se empotran bien a la derecha, y que aguantan y hacen que esta pared, en lo posible, vaya a ser un poquito como trabajando, como una pared continua, como era anteriormente. Muy bien. Arco reforzado es un sistema que he propuesto hace bastante años y que sirve para hacer que elementos formidables, una maravilla de la arquitectura y de la ingeniería, que son los arcos, bóvedas y cúpulas, evidentemente, podamos ayudarlos a resistir un poco más. ¿Resistirla cómo? ¿Cuáles son los arcos que funcionan bien? Los arcos donde la línea de las presiones, que quiere decir, ¿dónde va pasando la resultante de las cargas de bloque a bloque a bloque a bloque? A mí me gustaría mucho que pasara por el baricentro, evidentemente. Como si en una columna, yo le pongo una cara, me gusta mucho si la carga es baricéntrica. Si es fuera, en un arco, igual. Entonces, yo digo que un arco es una columna torcida. Es prácticamente la misma cosa. Entonces, ¿cómo funciona una columna? ¿Cómo funciona un lapsus? ¿Cómo funciona un arco bien si la carga es baricéntrica? Si no es baricéntrica, ¿qué ocurre? Que se forman una serie de grietas, unas rótulas, se abre por aquí, se abre por allá, se abre por aquí, cuatro rótulas se forman y el arco se tumba. Y entonces, ya perdemos todo eso. Y entonces, no quiero modificar la geometría. No quiero y no me dejan. No quiero modificar los materiales. No quiero y no me dejan. Sí, claro, un poco de inyección podría ponerse, pero cambiarlo mucho. Entonces, ¿qué es lo que me...? El tercer parámetro que me queda es cargas. Geometría, material, cargas. Geometría quiere decir cuánto grande, qué apoyos, qué vínculos, qué empotramiento. Material, piedra, ladrillo, todo eso, cargas distribuidas, concentradas, verticales, horizontales, etc. Entonces, yo voy cambiando cargas. Voy añadiendo a esta estructura, a esta estructura, a los arcos normales, que ya están aguantando cargas, voy a añadirle otras cargas que, trabajando junto con las anteriores, hagan que, al final, la curva de las presiones sea más baricéntrica que anteriormente. O sea, sea mejor que la anterior. Vamos a ver cómo. Entonces, modificar cargas es el tema. Dejando materiales y geometría como es. La idea es muy antigua. Muy, muy, muy antigua. Quien hace estas cosas sabe muy bien que son elementos distintos de madera que hay que tenerlo pegado, que trabajen juntos. Y entonces, que no puedo usar pegaduras, porque el vino se malogra. Y entonces, que le pongo anillos que vayan zunchando la estructura, tanto cuanto son en tracción los anillos, tanto serán en comprección las billetitas dobladas que constituyen el barrique. Una idea antigua, pero muy eficaz. Esta es una carrera que hacen en Italia, en el centro de Italia, en Montepulciano. Se hacen dos kilómetros con escalones, y los barrique se llegan íntegros. Entonces, quiere decir que funciona y funciona bastante bien. Bueno, a mí me gusta hacer experimentos. Entonces, trabajar con las manos también. Hemos construido un poco de arquitos como estos. Le ponemos una carga. ¿Qué pasa? Una grieta se está abriendo de esta forma. Aquí se está abriendo de esta forma. Aquí se está abriendo de esta forma. Y uno de estos dos puntos, además, se dobla. Y entonces, otra rótula en este otro punto. Cuatro rótulas, colapso. ¿Ya? Tratamos de impedir estas rótulas. Y entonces, claro, desplazamiento horizontal. Si le ponemos, por casualidad, un esparradrapo, una cinta pasiva, por encima, seguramente algo bueno hacemos. O sea, estamos tratando de impedirle un poquito de ir abriéndose en estos puntos. Esta no, no la impedimos. Pero esta sí se está impidiendo. Un poco. Es una forma pasiva. Esto funciona cuando la grieta va alargándose, alargándose, entonces empieza a funcionar. Pero si nosotros hacemos esto, esto, y tratamos de aplicar una carga, una carga a esta estructura, ¿qué pasa? Que, de hecho, estamos creando una distribución de cargas más o menos uniformes. Depende de cómo es la forma geométrica. Cuanto más curvo, cuánto más puntiagudo, son unos puntos del arco, tanto más se está incidiendo en estos puntos. Pero si esto es un arco circular, la carga es más o menos uniforme. Y entonces, ¿qué hace eso? Ayuda. Porque una carga uniforme en un arco, en un medio círculo, como eso, está creando una carga, una resultante baricéntrica entre bloque y bloque. Y esto es la cosa buena. Y, evidentemente, cuánto más esto trata de desplazarse, porque todo se rompe, también con el arco reforzado, pero las cargas se concentran un poquito más en estos dos puntos donde trata de formarse una esquinita, un angulito. Y entonces, son como manos amigas que están trabajando justamente como haríamos nosotros. Esto se está rompiendo, le pongo dos manos aquí para tratar de impedirle que caiga. Esto es. Pero de forma automática. O sea, el arco mismo, el cable mismo, actúa de esta forma. Y también, si la carga es horizontal, evidentemente, las cuatro rótulas se van formando, hay un desplazamiento, le pongo mis cables tensionados y ¿qué pasa? Junto con esa, hay esa. Entonces, estoy tratando de impedirle a mi arco de ir desplazándose mucho y entonces lo estoy ayudando. Hemos hecho muchos experimentos en grandes dimensiones y en pequeñas dimensiones. Esos son arquitos de dos metros y medio, abundantes, donde he tratado de ir a ver, de confrontar que arcos sin nada, arcos tranquilos sin ninguna intervención. Arcos con mi sistema de arco reforzado y arcos como se estaban haciendo en Italia en los años 90 o 70, 80, 90 y además ahora también, que es ponerle un 6, 7, 8 centímetros de concreto, de hormigón alrededor, por encima, ya que refuerce. Claro que es un sistema que funciona, pero no es un sistema reversible, es un sistema pesado que en zonas sísmicas es dañino es un sistema que quita transpirabilidad al arco, a la bóveda, a la cúpula y que no es nada reversible, evidentemente, sino con un martillo pneumático que ojalá nadie lo use. Entonces, ¿por qué no tratar de ver si el sistema de ponerle cables funciona? Y esto, entonces, ha sido hecho con varios de estos experimentos. Aquí ven los cablecillos que están aquí arriba. bueno, algo se rompe, al final todo se rompe, todo se rompe. Mi rótula se forma no de esta forma, más bien por compresión. No puede abrirse más, pero entonces se cierra más. Pero siempre los dos bloques se van doblando uno con respecto al otro. Pero, miren eso, yo rompía el arco sin reenfuerzo con cargas entre 100 y 200 kilos, 200 kilos. Con el concreto o bien con el RAM, el Reinforced Arch Method, que es lo que le he hecho ver, se llega a 2.700, de 100, de 150 a 2.700, bastante. Entonces, una, se está incrementando la carga de colapso de una forma muy, muy fuerte. Esto es un dibujo que representa, de hecho, cargas cíclicas que están apareciendo en estas estructuras y que dice que el RAM y el sistema con concreto más o menos son iguales, pero, miren, aquí, cuando quito la carga, regresa mucho más que aquí. ¿Por qué? Porque hay un GB alrededor que se queda elástico que cuando quito la carga trata de hacer que mi arco trate de regresar a la situación geométrica anterior. Muy bien, y pues hemos hecho muchos experimentos con elementos más pequeños. Hemos hecho varios experimentos con eso, son un metro veinte, cada uno de estos bloques que dan lugar a cosas como esa. Hemos puesto nuestros cablecillos aquí afuera, pero se pueden poner los cables adentro también. Nadie dice que hay que ponerlo afuera. Si no puedo ponerlo afuera porque hay algo por encima, lo puedo poner adentro, aquí. Claro, necesito unos anillitos clavados adentro de los bloques a donde como un collar voy pasando con mi cable y jalando y dándole un tiro. Pero el resultado es exactamente el mismo. Y entonces, con todo eso, las rótulas se forman, los cables en unos casos están para afuera, en otros casos los hemos puesto adentro. Igual, claro, esto es más trabajoso, esto costa más, pero si no puedes ponerlo afuera, bueno, de necesidad lo ponemos adentro. Y entonces, y además, es muy interesante que hemos hecho los mismos experimentos con arcos deprimidos. Este arco, este arco, si le pongo un gramo de carga o su mismo peso propio, colapsa. Este arco, con el cable puesto por aquí afuera, pero también funciona muy bien, lo ven aquí, el cable sigue esta línea. Este arco, este arco, lo veremos después, se ha portado bajo cargas como los arcos redondos, normales y tranquilos que nosotros conocemos. Este arco tan mal puesto y tan rebajado donde yo no quiero reconstruirlo, donde no quiero quitar el hecho que está deprimido. ¿Por qué? Porque ahí abajo a lo mejor hay un fresco de yoto. No puedo, no puedo en dos semanas o un mes regresar a la situación anterior que ha necesitado cinco siglos para deformarse. Y entonces lo dejamos, dejamos con esta geometría, con la geometría que se encuentra efectivamente y tratamos de hacer que esta geometría sea la geometría correcta. Esta geometría sea la geometría correcta para las nuevas cargas que le vamos añadiendo. Y obviamente también cargas horizontales, no solo cargas verticales, pero también cargas horizontales. Y hemos puesto cargas en varios puntos y pues esto al final de una prueba se encuentran cosas que me gustaban mucho. Esto es lindo, bueno, es un colapso, pero es una escultura. Muy bien, entonces, diferentes geometrías. Hemos estudiado estas seis diferentes geometrías, ¿ya? Entonces, el normal arco, esto, el puntiagudo, el rebajado, el primer rayo, segundo rayo, primer rayo, entonces, varios tipos de geometría y evidentemente la carga es puesta en varios puntos. Y lo que se ha obtenido es esto, primera cosa, cables al extradoxo afuera o adentro, primera variable. Segunda variable, una N que es el tiro en los cables que varía cero, diez, veinte, treinta, cuarenta, etcétera, y además, lo que sí que se ve es que carga en los cablecillos igual a cero, bueno, cinco, diez, ocho, esto es el valor, carga cuarenta, treinta y siete, cincuenta, setenta y tres, de cinco a cincuenta, de cinco a setenta, diez, quince veces más el valor de la carga de colasso del arco simple, arco simple con arco reforzado con estos elementos. Lo que sí parece interesante, miren, este azulito es el arco deprimido, este marrón es el arco circular, miren, esto es mitad del arco, sesenta centímetros, y pues se refleja de la misma forma por el otro lado, miren, el arco deprimido tiene una carga de colapso que es siempre mayor del arco circular, esto es increíble, yo no me lo creía, he repetido las pruebas, me han dado el mismo resultado. Entonces, digo, es un sistema que puede darme un gran, evidentemente, contribución. Y la segunda cosa que no pensaba es que por varios tipos de arco, segmental, policéntrico, puntiagudo, etcétera, etcétera, cuando yo voy modificando la carga en el cable, se modifica la carga de colapso, y esta modificación es lineal. Estos son resultados experimentales, se pueden justificar desde un punto de vista teórico, pero estos son experimentales. Lo que quiere decir, doblo la carga en el cablecillo, se dobla y la carga de colapso en el arco. Evidentemente, el arco no tiene que estar hecho de fango, no tiene que estar hecho de nada, tiene que ser un arco de ladrillo o de piedra, mejor, pero seguramente si el problema no es la carga de comprensión, esto funciona y te da estos resultados de tipo experimental que se pueden declinar de formas distintas. Elementos donde yo le pongo el cable afuera, bóvedas donde le pongo estos cables así, bóvedas de forma de crucero, de crucero, donde le ponemos los cables en las dos diagonales principales, entonces, cosa como esta. Y de eso quiero hacerle ver unos ejemplos, por ejemplo, la Villa San Carlos, eso, aquí no podía trabajar arriba porque los pisos eran muy lindos y entonces hemos trabajado abajo, esta parte de aquí, esta parte de aquí, no digo que sea linda, no digo que sea, se me escapó un poco la mano, el constructor ha dicho, bueno, hacemos esta cosita, la hacemos en teflón, sí, sí, la haga, pues la había ya hecha y le he dicho, bueno, dejámosla, pero sí funciona. Una aplicación en la isla de Sardinia, mire, este arco estaba ahí solito, solito y peligrosamente solito, ¿ya? Entonces, ¿qué se le ha hecho? Se ha puesto esto, este cable, por arriba, por arriba, por arriba, este elementito de aquí, ¿ya? y ahora le hemos dado mucha más seguridad. ¿Quiero quitarlo? Por supuesto, lo quito, lo quito, sencillamente, tengo un destornillador y lo quito, ¿ya? Lo dejo, muy bien, no se ve mucho, porque por aquí, yo digo, sí, uno lo ve, pero tiene que verlo, ¿no? Tiene que desear verlo, ¿ya? Y al mismo tiempo, su seguridad, seguramente, se ha aumentado mucho. Duomo de Cremona, hace pocos años, una gran aventura, este elemento de aquí, este elemento de aquí, es un arco reforzado, es el mismo sistema, donde, cuidado, no voy siguiendo con el cable la forma geométrica del arco, cuidado, el arco es algo que empieza de aquí, sigue, sigue, sigue y termina aquí, el arco no es solo eso, esto es el último bloque del nuestro arco, entonces, yo estoy reforzando mi arco con un cable de ese tipo, donde modifico la forma geométrica del cable para poder aplicar una carga concentrada a este punto, ¿por qué? Porque estos dos puntos se habían alargado de 60 centímetros, entonces, había pedido a mi ministerio, disculpe, podría poner unos cablecillos adentro, de aquí, de aquí, para aguantar, ni hablar, ¿y por qué ni hablar? ¿por qué? porque ya habían pintado todo, los frescos, los restaudados, no podíamos añadir eso, entonces digo, no puedo tirar por adentro, ¿puedo empujar por afuera? Sí, por supuesto, y entonces hemos dicho esto, exactamente, ¿por qué? porque estos elementos son telescópicos y siendo telescópicos he podido aplicar de afuera una carga empujando hacia adentro, estos son los matroneos, ¿ya? los laterales, la parte alta, donde, bueno, estaban las señoras y hemos puesto ¿qué? estas cosas de aquí, esto, ¿ya? y que se repiten uno y dos, uno y dos, uno y dos, cada siete metros, tengo dos elementos de ese tipo, donde esta cosa de aquí es el elemento telescópico, el elemento telescópico, esto también, esto es el elemento telescópico, es un tubo de 15 centímetros de diámetro que se puede doblar, un tornillo izquierdo y un tornillo derecho y esto empuja y ahí está empujando con 15 toneladas, no es poco, 15 toneladas, el problema verdadero ha sido, ha sido esto, empotrarse bien adentro, son tres metros, ya, tres metros para que no salga afuera todo este elemento, muy bien, y lo hemos hecho en control de vibraciones, con acelerómetros y todo eso para que no se malogren evidentemente los frescos que estaban al otro lado de la pared. Muy bien, por encima de todas estas varias bóvedas hemos puesto elementos como eso, elementos como eso que tienen una parte central que, como decir, alarga un poquito la distribución de los cables y el obispo de Cremona era muy feliz porque le hemos llenado la iglesia de 15.000 cruces, ya, nadie la ve, nadie la ve, pero ahí están, y unos detalles de ese tipo. Bueno, esta es una propuesta recién de utilizo siempre de elementos en tiro, esta es una tumba de un rey inhumida, primer siglo antes de Cristo, y esta se está abriendo lastimosamente, se ve todo aquí, cada uno de estos bloques se está desplazando, como si fuera un talud que se está abriendo, todo eso, todo eso se está abriendo y se ven unas partes que faltan, ¿por qué? porque durante una de las guerras de independencia, Francia, Francia, Angélia, estos bloques estaban conectados con grampas de plomo, sacaron todas las grampas de plomo para hacer balas, y esto se está abriendo, ya, entonces, ¿qué se podría hacer? Bueno, una cosa sencilla, estos todos los bloques se están abriendo, no solo, ya ven, estos huecos han sido para sacar el plomo de adentro, entonces, lo han destrozado bastante en el siglo pasado, no hace mucho tiempo, entonces, la propuesta es, la propuesta provisional, le ponemos unos tunchados que no son barras, que no son cables, que son estas cosas de camión, de poliéster, ¿no? con este aparatito que puede aplicar carga, bueno, es provisional, evidentemente, pero todo eso, viaje, comprar el elemento, ponerlo, viajar de aquí hasta allá, ponerlo en obra, va a costar 12, 15 mil euros, no más, no más, incluidos los obreros, y entonces, muy bien, ¿por qué no? Lo dejamos ahí por unos años, sí, dejámoslo ahí por unos años, pero por lo menos no se me abre, no me cae por el suelo, muy bien, muy bien, techos, una iglesita no tan linda en Milán, 1600, este techo, esta Texas, Texas se llama, ¿ya? no estaba tan bien, porque había puntos en los cuales había habido incendios en la Segunda Guerra Mundial, estos elementos empujan y empujan bastante, estas se estaban doblando, la idea era de cambiarla, quitamos esto y ponemos otras cosas en laminal, en lamelar, no sé cómo se llama, bueno, un costo muy fuerte y además estamos en el centro de Milán, llegar con un camión era, bueno, difícil, ¿ya? y costaba mucho, entonces digo, qué pena, hay una carga, hay una carga en este punto, ¿por qué no le ponemos un puntal, por ejemplo, no? Hay una carguita de eso, le voy a poner un puntalito por ahí abajo, sí, podría servir, este elemento de aquí, ya, 2001, ya, este elemento de aquí agradece mucho, este elemento de aquí se queja, ¿por qué? porque la carga le llega, le llega aquí abajo, le llega de esa forma y entonces el señor se rompe, ¿ya? ¿por qué? porque los tirantes están hechos para trabajar en tracción, ¿ya? además, si son un tirante largo que tiene una rótula al centro, entonces no resisten, entonces, ¿por qué no tratar de quitar esta fuerza que llega una vez que llega aquí abajo? Entonces, la solución era este croquis, nada más, es esta, hacer que aquí haya un cable, este elemento, 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 que sube hasta arriba, dobla por el otro lado y se baja, es un anillo pegado a la estructura, ¿qué hace qué? Que esta carga, yo la quito y la voy reenviando al punto de apoyo y al punto de vértice de eso, donde habrá que una carga en este sentido, otra carga en este sentido, que se unen en una carga vertical, la cual se distribuye en los puntales diagonales y entonces mi estructura vive y sigue viviendo bien y el elemento diagonal no sufre porque lo hemos ayudado. Entonces, esto lo hemos hecho, lo hemos hecho y el costo ha sido ridículo, ¿eh? cero, que uno se pone en la espalda, llega arriba, bueno, había un campanario muy estrechito, entonces el obrero se lo ha puesto arriba y lo ha puesto aquí, lo ha amarrado, ha dado una vuelta, aquí había un perno por encima, por encima, por encima con una escalera, doblando por abajo y por abajo y aquí, aquí hay dos tensionadores que lo ponen en tracción, nada más. Costo bajo, resistencia mucha. Entonces, mi palito, nuevo, nuevo, lo hemos escrito que es un palito del año 2001, ¿ya? Y en una firma mía, ¿por qué sí? Porque hay que dejarla, o sea, hay que comprometerse un poco y pues estos elementos que ayudan la estructura y pues detalles, ¿no? Detalles que ayudan esta estructura a trabajar. Bueno, Santa Catalina, Santa Catalina en Lucca, otra declinación del arco reforzado en una cúpula, ¿no? En una bóveda, en una cúpula que es esta, una cúpula bastante grande con un hueco en el centro, esto era, el hueco es aquí, elíptica, vulnerable desde un punto de vista sísmico, con un techo complicado, todo eso se está abriendo ligeramente, este forjado era un forjado pudrido, esta era una zona donde las monjas ponían las sábanas a secar, el secadero de sábanas, ¿ya? Y entonces había un poco que reforzarlo y hemos hecho una intervención en el techo reforzándolo. Aquí hay un lienzo con la éxtasis de Santa Caterina que se ve de aquí abajo, interesante, es como Santa Catalina en el cielo, ¿ya? un engaño óptico, muy interesante, y cerrada la iglesia desde hace 30 años, ¿ya? Y entonces hemos trabajado aquí en la parte alta, hemos reforzado este forjado y hemos ayudado zunchándolo toda la bóveda, la cúpula, la cúpula, vamos a ver cómo. La situación anterior era un desastre, ¿eh? Bueno, esto era, si van en YouTube, encuentran YouTube Yurina Santa Catalina, encuentran un video de unos 10 minutos donde se ve eso y además había, creo que habían dos videos, en el segundo estaba lloviendo y lloviendo, lloviendo, lloviendo y habían cascadas de agua que entraran aquí adentro, impresionante, francamente. Muy bien, bueno, situaciones como esta, situaciones como esta, por ejemplo, esta era una teja, una sercha, una sercha, sercha, con puntales, todo bien por la sercha, lástima que se apoyaban, ¿dónde? En la cúpula de abajo, en la cúpula, no agradecía, seguramente, por eso. Y entonces, esto que se ve ahí es el lienzo con la Santa Catalina y entonces hemos hecho una serie de intervenciones, vamos a ver, al techo, 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 esto era, y entonces la parte de aquí, la parte de aquí de falso techo, ya, hecha con cañita, con bambú, ya, se estaba despegando, entonces le hemos puesto, bueno, fibra de vidrio con resina, nada, nada raro, sino unos cablecillos, que son estos, porque nunca faltan cablecillos en mis proyectos, que ayudan un poco a esta estructura secundaria a no caerse. y esto es lo que se ve, los cablecillos están por allá, por aquí, etcétera. Estos son, muy bien, esto y esto y esto. Y pues, la parte del techo estaba hecha con estos ladrillitos de tres centímetros, ya, ahí apoyados. No quería quitarlos, porque si lo quito, ya no lo podía reponer. Lo hemos dejado, pero dos centímetros, dos centímetros de mortero, mortero fuerte, fibra reforzada, con una malla de fibra de vidrio adentro, bien pegada a los ladrillos. Todo eso que ha obtenido, que todo el techo va a ser algo que no es totalmente rígido, pero mucho más rígido de antes, como un diafragma rígido que puede transmitir cargas horizontales, aguantar bien cargas verticales y transmitir cargas horizontales. Estos elementitos son como unos clavos que ligan esta membranita a la parte de madera que está por abajo, todas estas cositas que están aquí. Y estos elementos son diagonales. ¿Por qué? Porque de esta forma se va construyendo una especie de viga reticular que trabaja bien los dos centímetros de arriba y la madera de abajo, como una viga reticular. Muy bien, pues intervenciones en las herchas, intervenciones en las herchas que son estas. ¿Dónde que le hemos hecho? Eso. Hemos quitado los puntales de aquí, hemos puesto esto, con un par de elementos diagonales para hacer que este punto y el otro punto fueran puntos fijos donde me puedo apoyar. Si no, aquí hay aire, no sabía dónde apoyarme con mi cable. Entonces, dos diagonales que son estos. Y los elementos son en acero inoxidable con estas cositas que permiten depender la encarga. Lo ven aquí, lo ven aquí, sube. Estos son C, apoyadas. Apoyo estos elementos de abajo, hay estos dos elementos redondos, el cable baja recto y sube otra vez. Reversible. Ajustable, controlable desde el punto de vista de tiros. Estas son las cosas que hemos puesto. Dejada a la vista. Ojalá que no lo vea mucho, pero sí dejada a la vista. Bueno, bueno, bueno. ¿Y qué? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Trabajo en el forjado eso, horizontal. Situación muy mala. Entonces, hemos dejado bastante de las vigas principales y hemos puesto, estos son elementitos de fierro, pequeñitos, cuatro milímetros por cinco centímetros, pegado a las tábalas de madera, tres tábalas de madera, una, dos y tres, que hemos puesto por encima a las vigas originales. Vigas originales, los elementitos de fierro, tábalas, y esto lo veo debajo. Las tábalas, vista debajo, que se ligan bastante bien a las paredes. Esto es elemento. ¿Por qué? Porque he permitido de bajar por debajo de este piso donde las monjas secaban las sábanas para permitir a los visitantes de ver la cúpula desde afuera en el sitio donde despega de las paredes. Es un sitio que nadie ve usualmente. Entonces, es tecnología, permitirle de ir a verla. Y entonces, esto es. ¿Y qué son estos elementitos? Esto, 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 que cuando entran adentro del forjado, pues, bajan de esta forma, de esta forma. Estos elementos de aquí, estos elementos, no son nada más cosas siempre de acero inoxidable que son estas, que impiden a la pared que se estaba desplazando de desplazarse más. Hacemos que no se desplaza, no se desplace mucho. La congelamos, digamos, en su geometría. Aquí habían muchas grietas horizontales. Las grietas horizontales que decían que se estaba abriendo esta pared. Bueno, yo le voy impidiendo que siga abriéndose con elementos que son estos. A la vista, ¿por qué no? A la vista. En la parte baja están hechas así y unos detalles que, bueno, esto es acero inoxidable que costa más, evidentemente, pero que me da duración. Y muy a menudo, estos son elementos de barco, entonces que son bastante acabaditos, ¿no? Y ¿por qué no? Si se puede ser un poquitito más elegantes, ¿por qué no? Si no me costa mucho, mucho, mucho. Y la última cosa sobre esta iglesia ha sido una intervención en la, en la, ¿cómo se llama? La cúpula. Entonces, uno dice, ¿qué se hace usualmente en las cúpulas? Se le ponen cables horizontales, anillos, que impidan a la cúpula de abrirse con unas grietas que usualmente son grietas por aquí, por aquí, por aquí. Entonces, le pongo unos anillos ha hecho así. En cualquier iglesia se encuentran cosas como esa. Pero cuidado, si yo tengo un sisma, este sisma me desplaza la estructura de esta forma y los anillos se mueven junto con la cúpula y no actúan o casi por nada. Entonces, ¿por qué siendo una cúpula una serie, un conjunto de arcos, primer arco, segundo arco, tercer arco, cuarto arco, por qué no utilizar esta técnica del arco reforzado para ponerle cables, no sólo a lo largo de los paralelos, pero también a lo largo de los meridianos? ¿Por qué no? Y entonces, así. Acuérdense que había un hueco adentro, no podía pasar con mis cables arriba y entonces el sisma trata de desplazarse aquí, estos elementos actúan tratando de evitar un desplazamiento y entonces si voy chequeando una situación normal, una situación con los elementos sólo paralelos, una con los elementos sólo radiales y por qué no, juntamos las dos cosas y hacemos una red, una red, nada más, que impide desplazamientos de tipo horizontales, miren, esto es cálculo, esto es cálculo, de 0.18 megapascal, presión, intracción, pasamos a 0.05, ¿ya? Menos del 30%, una reducción del 70 y pico por ciento. Zonas en tracción de 75% pasamos al 33%. Antes, 65% de la cúpula estaba en tracción, ahora el 33%. Y en este 33%, la tracción, la carga máxima, ha pasado de 0.18 a 0.05. Algo bueno. Y entonces, modelos, modelos, un poco de dibujos, un poco de dibujos y pues al final, aquí, estas son las estructuras, estos son los elementos que hemos puesto, verticales o radiales y paralelos. No son tan lindos. Habíamos acabado el dinero para hacer eso, pero igual, ya, no son tan feos y la gente camina aquí, camina aquí. la torre, el campanario, lo hemos transformado con una escalerita para bajarse de cuatro metros y caminar también en esta zona con el forjado reforzado por arriba, ya, para poder viajar aquí y mirar cosas. También mis cables, ¿por qué no? Pero sobre todo, cómo estaban hechas las bóvedas, cómo estaban hechas con los nervios, con todo eso, con los detalles que hace cinco siglos habían construido. Y es que nunca la gente lo ve, ¿ya? Siempre nosotros vemos las bóvedas o las cúpulas de abajo, con sus frescos, con sus cosas, nunca de arriba. Lástima. Y entonces, vamos a ver eso, eso se llama Jelly Dome porque hay que divertirse y entonces he hecho un modelo ¿de qué? De geladina, ¿ya? ¿Qué es eso? Sencillamente, ¿ya? Y le voy dando un golpecito y esto se va moviendo, aquí se movía de tres centímetros, ¿ya? Y después he tratado de bloquearlo, ¿cómo? Con una membrana. Las señoras saben muy bien que es Domopac, que es una de estas membranitas que se pone para la carne, para envolverla, para ponerla en la refrigeradora. Bien, esto es hecho, he puesto esto, ya no se mueve, ya no se mueve. Con una, con una membranita de un gramo, a lo mejor, pegada al plato, ¿ya? Y ya no se mueve. Y pues, quitamos un poco, ¿no?, de la membranita y se ve que cuanto más quito, cuanto más se mueve, en este caso ya se mueve un poquito más, pero, bueno, en esta dirección, evidentemente, bueno, tiene sus problemas, ¿no?, sobre todo en la parte que no está vinculada. Y entonces, pues digo, ¿y por qué? No tengo la membranita, ponemos cables. Esta es una cinta, ¿eh?, una cinta de electricista, ¿no?, de, pero, bueno, sí, algo, algo, algo sirve. Claro, si la empujan en la dirección correcta, bien, si la empujan en esta otra dirección, se mueve un poquito más. Pero este elementito, este palito, sigue moviéndose poco. Antes se movía tres centímetros y medio, ahora se mueve un centímetro, centímetro y medio. Entonces, con cuatro cosas hemos podido, ya, y cuanto más cables le ponemos, mejor es, evidentemente, ¿no? Y entonces le damos golpecitos y todo feliz que este sistema funcione, ¿ya? Lo estoy diciendo a mis alumnos. Y entonces, ya le ponemos más, le ponemos nada, podemos divertirse, etcétera. ¿Por qué? Porque, evidentemente, se ve que estas cosas sirven desde un punto de vista de cargas horizontales, de cargas sísmicas, y entonces, pero es importante que sirvan también cuando le pongo una red. Ahora le pongo una red de elementos radiales y de elementos también paralelos, y esto funciona demostrando que esto funciona bien por cargas horizontales y también, la hago un poco larga, tengo que quitar un poco, también funciona bien por cargas verticales, evidentemente. ¿Por qué? Porque los elementos paralelos siguen existiendo y entonces, si voy poniéndole una carga fuerte a esta estructura, le pongo, bueno, resiste, trata de alargarse un poco, pero todos estos elementos alrededor la ayudan y entonces, ya, sí, sí, un poquito se abre, pero no mucho, ya, no mucho, trato de empujarla y resiste, es divertido hacer eso, les digo, o sea, no tengo duda. A mí me hace venir en la mente, las señoras lo saben, cuando esperan un bebé, un algo que ayude, ¿no?, en todas las direcciones, ya, es una maravillosa nueva cúpula que contiene un niñito y que hay que zuncharla un poco, ¿no?, y esto es exactamente el mismo sistema y si no le ponemos nada, miren qué pasa y estos son grietas formidables que se van abriendo en estos puntos y que se voy exagerando un poco mi pobre bóveda, mi pobre elemento, ya, se machuca y cae el suelo y lo perdimos y entonces, el sistema puede efectivamente funcionar bastante y bastante bien. Vamos a ver si esto termina, ya, y entonces, aquí, esto era el campanario, campanario que me permite de entrar adentro en la iglesia, bueno, cosas sencillas, pero una cosa es interesante, estos son escaloncitos, cada uno de estos es un escalón, pero la cosa interesante era que estoy, tengo un palo central y elementos radiales que me permiten de hacer, ¿qué?, que esta escalera vaya zunchándola a cuatro lados, estoy aprovechando de algo que en cualquier caso habría tenido que hacer para ayudarlo y para poner un refuerzo, la vemos aquí, y ya pues, con los escalones y todo esto, bueno, y al final. Estamos hablando de torres, en este caso una torre campanaria, ¿a qué hora he empezado? Hace un montón de tiempo. Seis y pico, ahora estáis hablando desde hace... Siete menos cuarto, una hora, una hora y cinco, sigo un poquito más. Muy bien. Contaba, les contaba a ellos que había un chiste de Mark Twain que decía que hacía conferencias que decía nunca me preocupo cuando la gente mira el reloj, no eso, bueno, sacaba el reloj del bolsillo, ¿no? La primera vez y también la segunda. Sí que me preocupaba cuando lo sacaban, lo miraban y hacían así. Esto era muy preocupante. Bueno, cuando lo hacen, yo termino. Una torre, año 1993, y esta es una torre, torre en la torre, una torre en acero en los primeros años en los cuales trabajaba en este campo y entonces era un poco bruto. O sea, la elegancia todavía era más ingeniero de como soy ahora y entonces he utilizado elementos de fierro bastante pesados, pero sí que funcionan. Y entonces, ¿qué ha hecho? Esta era una torre con muchas grietas y lastimosamente tres años antes una torre de 60 metros había tumbado de forma repentina sin ningún aviso y había matado cuatro personas y entonces mucho susto en la ciudad. Entonces, me han pedido de hacer algo, mucho diagnóstico, el diagnóstico quiere decir hecho con manos. Las cosas hay que tocarlas, no hay que verlas nada más, hay que tocarlas y hay que darle golpecitos con el martillo y todo eso para ver cómo se porta. Muchos elementos de eso, bueno, cuchis-cuchis, local, ya empiezan a ver una cosita como esa. Este es un hueco, un hueco para andamios, porque cuando construían estas cosas le ponían unos elementos de madera que sobresalían para construir planos de trabajo. Muy bien, bueno, elementos, es una gabia de Faraday, un elemento para relámpagos y, bueno, primera cosa, he utilizado estos huecos que eran 15 centímetros por 15 centímetros introduciendo, introduciendo algo que pueda zunchar, que pueda añadir cargas horizontales a las cargas verticales. Aquí estamos mal, los gatos planos me habían dicho que a 15, 16, deca-newton centímetro cuadrado esta cosa se rompe y haciendo cálculos, 10 kilos era la carga propia, 4, 5 kilos carga de viento se llegaba a 14, 14 contra 16, había que hacer algo, poca seguridad. Y entonces, primera cosa, trato de modificar las cargas, que la carga vertical no se la quito, me habría gustado mucho poner unos globos para levantarla, pero no me han dejado. Y entonces, ¿qué hago? Cambio carga añadiendo carga horizontales a las cargas verticales. ¿Por qué? Porque cada elemento de material con cargas en las tres direcciones trabaja mucho mejor siendo el mismo material con respecto a un elemento cargado solo en dirección vertical. Y entonces, ¿qué hago? Lleno esto con un mortero muy resistente y muy deformable. Muy resistente y muy deformable. Y bien pegado a las paredes. Aquí entro 10, 15 centímetros porque no quiero que se vea este elemento de afuera. Le pongo una plaquita de acero inoxidable por aquí. Le pongo un anillo que da la vuelta de toda la torre por el otro lado. Y tengo 12, 12 barritas que voy tirando a cinco toneladas cada una. Clac, 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 clac. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? Que si voy tirándola yo estoy apoyándome al mortero. Estoy comprimiendo el mortero. Pero el mortero está bien conectado a los ladrillos. Y entonces, estoy comprimiendo los ladrillos también. Evidentemente, si esta no fuera deformable, este resultado no se obtendría. Si fuera muy rígida, no se obtendría. Entonces, el sistema es esto, nada más. Los elementitos mirados de cerca son cosas como esa, acero inoxidable. Adentro. ¿Quién pasea cerca de esta torre? La primera foto que le he hecho ver. No se da cuenta. Pues, si mira un poquito más, ve unos tornillos que más o menos sobresalen. Aquí son los 12 elementos adentro de los cuales he puesto esta grampa, este zuncho. Y pues, he hecho otra cosa. He introducido adentro de la torre una otra torre. Otra torre metálica. Totalmente despegada de la estructura. Esta, una pierna, dos, tres y cuatro, todo esto sale por los 45 metros de la torre. Separada, sin conexiones. Ya la voy construyendo. Y pues, ¿qué hago? Nada más. Voy conectando esta torre central a los elementos laterales. A los elementos laterales. Con una serie de 300 cablecillos, cada uno, cada uno, 300 son muchos, ya, trabajar con 300 cablecillos, cada vez que uno da un tiro al trecentésimo, todos los 299 anteriores se bajan. Ha sido un día. Pero igual, ¿qué hacen los cablecillos? Yo digo, yo soy la torre en la torre de fierro, de acero. Aquí al lado hay la torre en ladrillo. Yo me estoy pegando a esa y pegando a esa con 300 cables a corto y me transfiero una pequeña parte de la carga, en total 10%, de la carga del peso propio de la torre, lo transfiero sobre mis cuatro patas. ¿Ya? Y lo transfiero abajo a las fundaciones, a las cimentaciones y todo eso. Y entonces, al final, ¿dónde me agarro? Me agarro a estos puntos que están bien pegados a la pared en estos 12 puntos. Y lo que obtengo, bueno, esto es feo, probablemente. ¿Ya? Es feo. Pero esto no costa nada. Esto costa, en obra, tres euros hoy, dos y medio, tres euros kilo. Y también estas son cosas que se encuentran en cualquier sitio. Y es como una rótula tridimensional. Y entonces, al final, repito, no es una maravilla, pero al final obtengo una cosa como esa, con todos los cables introducidos en la parte entre la torre metálica y la torre en la otra, dejándome un espacio adentro, que es un espacio de un metro sesenta por un metro sesenta. ¿Y qué me hago de este espacio de un metro sesenta a un metro sesenta? Bastante, ¿eh? Esto mirado de arriba se ve en todos. ¿Qué me hago de eso? La torre en la torre. ¿Qué me hago de esto? Claro, un poco de cálculos, porque soy ingeniero, entonces hay que hacer también, demostrar a alguien que las cosas funcionan. Unas pruebas dinámicas antes y después para, bueno, para un chequeo, digamos, una escalera, porque siempre sirve para subir, pero la cosa interesante y es pesada, no digo que no. ¿Y esto qué le he puesto adentro de metro sesenta, metro sesenta? Un elevador. Estos son alumnos míos de cada año, y vamos con un grupo de gente, colegas en este caso, no alumnos, se sale y se sube y esto sirve un poco para apreciar las cosas, pero también para obligar a quien el común en la municipalidad ama mantener esta cosa. O sea, no pueden dejarme a mí y a él subir a esta torre si el día anterior no le habían dado una miradita, tratando, en este caso no hemos tenido mucha suerte, pero igual, de chequearla para ver que las luces se deshayan, no hayan pichones, que, bueno, muchas cosas. Entonces, es una manutención, una coercición a la manutención, pero bueno, es parte de nuestro trabajo. Bueno, otra cosa, y creo que sea la última cosa que le hago ver, o si van a buscar en mi sitio, pues aparecerá mi sitio, www.jurina.it de Italia, encuentran prácticamente todas estas cosas. Esto es una torre, una torre que poco antes de la Segunda Guerra Mundial tenía estas cosas alrededor, una torre medieval, seguramente esta parte había sido una parte añadida, muy mal, muy mal puesta esta era, antes había años 50, más o menos, casas alrededor, han botado, han tumbado todas las casas, derrocado, una palabra que he aprendido hoy de él, derrocado, correcto, doble R, una R, derrocado, derrocado, enrocado, bueno, esto, igual, gracias, y bueno, así era, y han quitado, quitado, quitado elementos alrededor, y había, por 30 años, había quedado un andamio, un andamio alrededor, bastante feo, entonces, queríamos hacer una escalera estructural, subir arriba, poder ver un panorama, interesante, lindo, por debajo hay el circo romano, 40 metros más allá se ve el circo romano, cosas interesantes desde un punto de vista arqueológico en Milán también, ¿por qué no permitir a la gente subir, subir arriba y ver cosas, y al mismo tiempo hacer esta escalera de forma tal que fuera una torre en la torre, una escalera en la torre, que sea una escalera de tipo estructural, y entonces había hecho una escalera no tan linda, una escalera cuadradita, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, pues la mirada ha hecho, qué fea, otra escalera, redonda, 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 interesante, pero no súper buena, la he hecho ver a mi ministerio que dice, vamos, piensa una escalera un poco más rara, y entonces ha salido una escalera sin esquema geométrico, una escalera variable, son cinco pilotes, cinco pilotes, que son estos cinco pilotes que lo ven aquí, cinco pilotes que suben, aquí hay una cúpula, por lo tanto, hay micro pilotes que se bajan de aquí para apoyarse, un elemento rígido, cinco elementos que suben arriba y la escalera se hace de todo y une los cinco pilotes y hace que sean un conjunto suficientemente rígido, subo, 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 subo hasta aquí, hay un plan donde puedo llegar con mi escalera, el cual plan está conectado a los ladrillos alrededor con elementos que pueden tener un movimiento de ese tipo, o sea que si la torre, el fierro, el acero, varía su temperatura y sube un poquito y baja un poquito, bueno, no me va a malograr la torre de mampostería y al mismo tiempo que pueda ayudarme en este sentido, en este sentido a resistir a la carga y esto es el tema, la escalera es esta, bastante rara, bastante rara, aquí arriba hay mi plan horizontal, dibujo y esto es, estábamos en obra, construyéndola, una primera parte y pues una segunda parte, primera parte, segunda parte, en la noche, hace noviembre, no, que digo, esta primavera, porque esto es una cosa que ha terminado, hemos terminado hace 20 días no más, en la noche hemos viajado con un camión llegando con dos partes de esta escalera, hemos quitado el techo, de arriba, hemos levantado el elemento y lo hemos puesto dentro, menos mal que no había viento, porque, y primer pedazo, segundo pedazo y pues el elemento horizontal y entonces al final esta escalera es esta, es en fase de realización y al final esto es, yo subo a la escalera, bueno, me han dejado hacer la azul, gris y azul, le he pedido, dice, ¿de qué color la quiere? a mí me gustaría azul, no, nunca he visto una escalera azul, yo la hago, si quiere pues la volvemos a hacer gris, le ha gustado, estoy hablando de mi tutor del ministerio y entonces ahora es así, ¿ya? y entonces esta es y sube, 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 y sube, y sube, y esto, y esto, esto es el elemento horizontal arriba donde llegamos, de este elemento horizontal bajan una serie de cables que son estos y a lo mejor se ven aquí, miren, aquí y aquí a lo mejor se ven en los lados, no se ve mucho, pero sí, estos, estos elementos que tienen a tres niveles unos anillos bien pegados a la pared y esta cosa de aquí, la vemos aquí, esto, ¿qué hacen? Levantan, también con la misma idea que le había hecho ver con la torre en la torre, quitan una parte de la carga que bajaría a lo largo de la pared, la envían otra vez a la cumbre y ella se baja por medio de estos cinco pilotes azules que llegan a tierra. Y entonces, bueno, estos son los elementitos que les decía anteriormente de conexión y a lo mejor, sí, ahí caminando, no se ve una, no se ve súper lindo, pero bueno, era el primer video que me, que he puesto en el PowerPoint y que, bueno, me permite subir mi sueño es arriba, hay un 4x4, 5x5, mi sueño sería arriba, 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 lo ven allá arriba, sería de hacer un restaurante monotable, monomesa, una mesa, un camarero, una mesa y un él y una ella que miran el panorama y escuchan a alguien que le toca la guitarra y comen y comen algo, eso sería mi sueño, no sé, no soy el dueño y entonces no sé si lo harán o no lo harán, pero subiendo hay una cosa de ese tipo que, bueno, que es esta y que, hemos usado estos escalones un poco transparentes, o sea, no mucho y no poco, o sea, no tengo el susto cuando camino porque no me parece vacío y al mismo tiempo y al mismo tiempo me permite ir a ver de arriba y de abajo un poco toda la escalera que es, repito, una escalera estructural, o sea, no es una escalera de juego, un poquito también, pero es una escalera, realmente una escalera estructural. Muy bien, ¿y quién vino? La foto que te había dicho hace muy pocos días, José Luis González vino por Milán, entonces pude durante la obra, bueno, él ha sido responsable para una conexión con él y entonces si no había esta foto o esta persona yo no habría sido aquí. Entonces, bueno, José Luis González que ha venido, ha mirado y, bueno, sí, creo que le haya gustado bastante. Y al final que la torre afuera es esta, se entra aquí adentro, hay una bovedita, una escalera externa y adentro ya se ve un poquito en esta parte, en estas ventanas, ¿qué son ventanas estructurales? O sea, hay un marco alrededor, hay vidrio, pero el marco es un marco estructural, ¿por qué? Porque si no yo habría tenido una, dos, tres, cuatro, cinco, seis huecos en la misma pared y esto ya no era una pared, era una huequería, no sé. Y entonces ahora con estos elementos ya trato de hacer que también este lado vaya a ser un lado no tan, no tan vulnerable, no tan, entonces, bueno, creo que es esta la última foto, para otras informaciones vayan a ver eso y un agradecimiento a todos ustedes por la paciencia, ¿ya? Gracias. Muy bien. Aplausos Aplausos